cofre mágico gratis en la tienda según yo para todos los jugadores pero que nueva actualización más buena, un cofre mágico gratis pues ya grabando una vez grabando ya voy a abrirlo ah, esperen, le vamos a subir el volumen ya ya ok vamos por abrirlo ya, lo estamos abriendo especial común común especial oh, es legendaria princesa princesa una legendaria grabando 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 legendaria y o sea vi o sea como las tres épicas salir y yo como ya esto es legendaria esto es legendaria pum ahí lo tienen legendaria cofre muchas gracias por este video te ha gustado ponle un like la verdad es que yo creo que si soy si yo veo una persona que está abriendo un regalo tan bueno de Clash Royale así de la nada y es una legendaria yo le pongo like pero no sé si ustedes le pongan like yo sé yo sé que yo no soy ustedes así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao hola